Saludamos al licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático. Bienvenido, Alberto Franco. Te saluda Jimmy desde UCSG Noticias en Guayaquil. Un gusto siempre, Alberto. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Luego de que terminó el ejercicio de la prefectura, la candidatura anterior y el haber vuelto a sus orígenes, el periodismo, muchos pensaban que Jairala políticamente no volvería. ¿Qué lo animó a retornar? Mira, Alberto, la verdad es que mi intención fue no regresar, porque de hecho estuve tres años totalmente dedicado a la actividad periodística. De hecho, sigo, ¿no? Pero totalmente dedicado, tan así es que durante la campaña de Arauz, donde el partido también participó, Centro Democrático, no activé absolutamente nada. Pero llegando a las seccionales, tuve el pedido reiterado de las bases de Centro Democrático para que aceptara la candidatura, porque Guayaquil es una ciudad que para Centro Democrático es un ícono, y es necesario que mantengamos una importante, una sólida presencia, lo cual efectivamente hicimos y finalmente acepté el 5 de mayo terciar. Pero primero pedí que me dieran el espacio suficiente para poder recorrer la ciudad y empezar un proceso de escucha ciudadana, ¿no? El proceso de escucha que me ha servido a mí para poder llegar hoy a presentar un plan de trabajo que es el único, francamente así lo es, el único que obedece directamente a lo que el ciudadano quiere. No es un plan que contiene solamente mis ideas, como suele pasar con el candidato, o las de sus consultores, o las de sus amigos, sino las escuchas ciudadanas, es producto de ese trabajo el plan que tenemos presentado ante la Junta Electoral del Guayas. En un primer momento político, si bien no fue uno de los acólitos de Correa, pero tampoco fue su contradictor, muchas personas incluso lo vincularon con él y con su movimiento. ¿Con qué línea política ideológica se identifica al momento Jimmy Jairala? Bueno, yo soy un hombre de centro izquierda, pero para profundizar un poco más, Alberto, en lo que usted me dice, efectivamente la relación política con el movimiento del expresidente Correa era buena. Lamentablemente llegamos previamente a un acuerdo que no se cumplió, y el acuerdo no es ningún secreto, no hay que andar por las ramas, consistía en su apoyo a nuestra candidatura de la alcaldía. Usted habrá visto que a raíz de que nosotros escogimos a un candidato a prefecto, la reacción fue inmediatamente casi, más o menos romper la relación política, pusieron candidato a alcalde, pusieron candidato a prefecto, y hoy cada uno está por su carril, como se dice, ¿no? Estamos cada uno en nuestro camino. Pero Jairala, ¿no tiene nada que ver con el correísmo? No, nada, porque mi partido siempre fue uno, mi partido fue centro democrático desde hace 10 años. Yo no me he mudado de partido en todos estos años, siempre ha sido centro democrático, siempre he ejercido yo la presidencia de centro democrático, y aun cuando tuve estos tres años, como sabe Alberto, de pausa, yo no dejé de ser, no perdí mi condición de tal, ¿no? Ahora estoy, yo continúo ejerciendo el periodismo, Alberto, porque resulta que yo no soy ni médico, ni arquitecto, ni ingeniero, soy periodista, pero me cuido de que, por ejemplo, cuando invito a mi programa, a candidatos alcaldes o a perfectos de Guayas, que todos aceptan venir, yo no participo en las entrevistas, por delicadeza, y lo hacen mis compañeros, pues, Nori Gerroyave y Omar Jaén, ¿no? Pero yo sigo ejerciendo el periodismo porque no tengo ningún impedimento, hasta finales de diciembre, cuando ya, pues, inicia la campaña electoral formal. Cambiando de tema, según su visión, ¿cuáles son las necesidades inmediatas de la ciudad? Mire, las escuchas ciudadanas, Alberto, fueron las que me permitieron determinar cuáles eran las dos más grandes. La primera, la seguridad. No hay barrio de Guayaquil donde las personas le hablen de otra cosa, porque, entre paréntesis, mis escuchas consistían en que delante mío iba un grupo de jóvenes voluntarios tomando nota, encuestando, para determinar cuáles eran las necesidades del barrio. En todas partes, en el distrito 1, en el 2, en el 3, en el 4, en todos, no importa la condición social de los ciudadanos, se preocupaban por lo mismo, la seguridad, que no había cámaras, que los continuos robos, que la presencia de microtraplicantes, que los parques ocupados por jóvenes adictos, etcétera, etcétera. Eso era lo uno. Pero cuando uno le preguntaba al ciudadano en la casa, porque mi campaña, mi pre-campaña es puerta a puerta, ¿cuál es el problema de su familia? Le dicen, bueno, salimos de la pandemia, pero siento que no me he reactivado. Entonces, lo que hicimos fue un plan que tiene que ver con una relación directa entre la seguridad y la reactivación económica, y se llama los cuatro años de reactivación. Pero para reactivarnos, tenemos que trabajar paralelamente en la seguridad. Eso es lo que recogí, entre otras cosas, de mis escuchas ciudadanas. Para ser práctico, si usted es un hombre práctico del tiempo que lo conozco, así lo he notado, ¿cuáles serían las medidas urgentes que plantearía para precisamente lograr la seguridad y la reactivación? A ver, lo primero que debo decir en materia de seguridad ciudadana es que aquí tiene que activarse el Consejo Cantonal de Seguridad. No se ha activado el Consejo Cantonal de Seguridad. Lo que se ha mantenido es una corporación de seguridad ciudadana, que tengo entendido que así se llama, que no es lo mismo que el Consejo, porque en el Consejo participan otros estamentos como el Gobierno Nacional a través del gobernador, ministerios, dirigentes barriales, etc. Y esta estructura, más allá de que a mucha gente no le guste el diálogo, a mí sí me gusta, a mí sí me parece útil, puede esta estructura servir para articular propuestas puntuales para los barrios. En lugar de que el municipio entregue a la policía, voy a decir una simple imaginaria, 60 vehículos para que la policía decida dónde llevarlos, pues resulta que ese Consejo Cantonal puede determinar, usaré un ejemplo, que para el barrio Garay va a estar la policía de cercanía, va a haber un patrullero permanente de los que entrega el municipio, aparte de lo que haga la Policía Nacional, va a estar la coordinación del dirigente barrial y adicionalmente vamos a tener ahí a elementos de la policía metropolitana que ya no van a estar persiguiendo a gente honesta, sino persiguiendo a los deshonestos. Entonces, esa policía de cercanía, ese equipo que se puede formar en cada barrio, puede traer seguramente, sin duda, seguridad. Y a esto atamos el otro tema, porque en muchos de estos barrios populares hay numerosos negocios, por ejemplo, que no tienen uso de suelo, porque desgraciadamente las ordenanzas son antiguas, complejas y son alrededor de 250 mil negocios, pequeños, medianos y grandes, que no tienen uso de suelo. Cuando usted tiene un negocio sin uso de suelo, no puede acceder a un crédito, no puede hacer una mejora en el local. Y finalmente está siempre a expensas de otra vacuna, de la vacuna de algún mal empleado municipal que le va a decir, no tienes uso de suelo, te clausuro, y si no te clausuro, bueno, te vacuno. Usted sabe a lo que me refiero. Entonces, a estas personas que han trabajado de manera humilde y con miedo, hay que darles el uso de suelo. No hay que cobrarles, porque han estado trabajando así durante 5, 10, 15, 20 años sin pagarle un centavo al municipio, pero con el permanente temor. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarles ese uso de suelo, no cobrárselos, darles un par de años de gracia para que no paguen la tasa, porque hay que darles el espacio de oxígeno para que se reactiven. E incluso, la idea es que nuestro municipio consiga líneas de crédito no reembolsables para poder facilitarles pequeños créditos a estos negocios, 250 mil, que no han tenido acceso, justamente por lo que le digo, a líneas de crédito de ninguna naturaleza. Ese es un ejemplo de reactivación económica. Es posible que de ganar usted se encuentre con un consejo municipal muy diverso. ¿Cómo plantearía el trabajo con esos concejales? Perfecto. Felizmente yo tengo algo que es un aval para mi candidatura, que es la experiencia. No se olvide que yo, cuando fui prefecto provincial, trabajé 10 años con un solo alcalde, un alcalde, un consejero provincial. Y durante esos 10 años, dos administraciones, más allá de que supimos administrar, valga la redundancia, adecuadamente la transición de 17 años de las 6 a 10 años de nuestra administración, todas las decisiones del consejo fueron unánimes. Entonces, yo sí sé trabajar en la diversidad, por decirlo de alguna manera, porque desde el momento en que ocupé la prefectura, me propuse sacarme la camiseta del partido y ponérmela de la provincia. Es lo mismo que va a pasar en el contexto cantonal, que como usted bien dice, va a ser muy disperso. Lo mismo, me saco la camiseta del partido, la agenda del partido, la guardo en un cajón y me pongo la camiseta de Guayaquil, lo que me va a permitir trabajar, espero, sin problemas. Definitivamente el caso de ganar usted tendría que tener una estrecha relación con el gobierno central. Eso implica, pues, tener encuentros y quizás desencuentros. Pero previamente, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno del señor Lazo? Mire, yo creo que a cualquiera que llegue a una función pública, lo que menos le debe importar es quién es el presidente, a qué partido pertenece, cuál es su línea política, qué piensa o qué no piensa. A mí me interesa el funcionario presidente de la República que tiene que trabajar con el municipio, es necesario. No me interesa a mí, en lo personal, que el señor presidente de la República esté mal visto, que tenga una baja aceptación, sabe que ese no es problema de la ciudad. Ese no debe ser un problema de un alcalde. Y en el caso nuestro, más allá de que el presidente de la República, lamentablemente, está pasando por un muy mal momento, ha cometido en los últimos días otro error, que es hacer pensar a los ciudadanos que la consulta popular es una panacea, que no hay que vender esa ilusión de esa manera. Más allá de eso, tiene la obligación de trabajar junto con los municipios. Y el municipio de Guayaquil, el más grande, el más importante del país, no puede estar ajeno a eso, no puede ya estar mirando encuestas para ver si trabajo o no trabajo con el señor presidente de la República. Hoy es él, mañana es otro, que tocará seguramente cuando llegue yo a la alcaldía. No importa de qué partido sea, el tema es trabajar por Guayaquil. Los puntos centrales que usted le plantaría al gobierno nacional en favor de la ciudad de Guayaquil, ¿cuáles serían? Tenemos que reactivar la seguridad, como lo he expresado a manera de ejemplo. Tenemos que reactivar la obra pública, porque en Guayaquil se siente la falta de obra pública. Hay obra pública, pero se siente que es insuficiente. Se siente, por ejemplo, que no se está cumpliendo aquello que debería ser obligación que cuando el municipio trabaja en un barrio, la mano de obra, buena parte de la mano de obra sea de gente del barrio. Así la gente se empodera de la obra. Así la gente evita que los vacunadores sean prácticamente los que manejen a los contratistas, porque está empoderado de la obra. Guayaquil necesita reactivarse en turismo, necesitamos convertir a Guayaquil, por ejemplo, en una capital gastronómica del Ecuador. Guayaquil tiene maravillas para ofrecer de gastronomía. No hay ciudad en el Ecuador que tenga una gastronomía más amplia. Tenemos que trabajar intensamente en el combate a las adicciones. Diariamente, Alberto, en mis caminatas encuentro jóvenes adictos, encuentro profesionales adictos que se me han acercado a decirme, Jimmy, yo me quiero, yo quiero rehabilitarme, pero no puedo. Es que no puede la gente rehabilitarse, sobre todo de escasos recursos o en esa condición, cuando tiene que pagar entre 400 y 800 dólares en una entidad particular. El municipio tiene que hacer, vía convenio con el Ministerio de Salud, tiene que construir centros integrales de rehabilitación para rehabilitar a estos ciudadanos con un tratamiento el tiempo que sea necesario y garantizarles, al salir, un trabajo. Porque el problema es complejo. No solamente que rehabilitas, no solamente ya que los pones en la calle, sino que qué van a hacer en la calle cuando se encuentran o que no tienen tampoco trabajo. Es muy difícil que la empresa privada contrate a personas que hayan salido de una adicción. ¿Cómo hacer? A cambio de exoneraciones tributarias, de esa manera se puede lograr que la empresa privada asigne determinados espacios para personas rehabilitadas, por ejemplo. Este camino hacia el alcalde. Perdón, Jimmy, lo interrumpí, continúe. Ya. Ahora, no podemos seguir en Guayaquil enterrando la basura, Alberto. La basura es dinero. Hay que hacer reciclaje en la fuente. Y el reciclaje en la fuente significa que podemos hacer dinero de la basura, que hoy día es un negocio. Se entierra, se vende al peso. Es una cosa terrible. Esta ciudad trabaja de manera arrecaica en ese tema. Entonces, tenemos que empezar a reciclar en la fuente. Quiere decir que tenemos que procurar que en las casas la gente ya clasifique la basura. El ciudadano clasifique la basura. Y esa basura es dinero. Hay que hacer dinero de la basura, dinero que va a ser revertido en obra para los propios barrios donde la cultura de la clasificación y el reciclaje ya tome cuerpo sobre la base de la ayuda del Consejo Cantonal. Y otra cosa importante y que yo estoy dispuesto a debatirla es el de las multas del ATM. Es imposible permitir que se sigan abriendo procesos coactivos. Hay mucha gente que tiene procesos coactivos porque la multa ya vale más que el vehículo, por ejemplo, que lo tiene seguramente en un canchón. Eso no es factible. Pero también tengo claro que hay multas que se pueden reducir y otras que no se pueden reducir. Se pueden reducir las que están establecidas vía ordenanza, no las que están establecidas vía ley. No obstante, si fuera del caso y tengo que llegar a una consulta popular para moderar las multas o para... Bueno, tampoco se trata de alcahuetear a los infractores. Pero si realmente hay abusos, tenemos nosotros un recurso que es la consulta. Y sobre los radares. Hay un problema con los radares, Alberto. Hasta lo que yo conozco no tienen la certificación del INEC. Y al no tener la certificación del INEC, incluso le digo que las multas que se establecen por el uso de los radares ni siquiera son legales. Así que ese es un asunto en el que tenemos que trabajar también porque se ha estado confiando por contrato solamente en el trabajo, en la calibración del propio proveedor del servicio, lo cual nada tiene que ver con lo que dice la ley. Es otra cosa que tenemos que realizar. Definitivamente, Jimmy, hay muchas cosas que necesitamos conversar, incluso su relación con la actual alcaldía, su relación con la ciudad en este momento, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, y usted sabe de esto, más que yo inclusive, el tiempo en televisión es realmente un tirano. Pero desde ya lo invito a una entrevista de fondo larga para exponer todo su posible plan de gobierno. Gracias, Jimmy, que tenga un excelente día. Muy amable. Un abrazo. Estuvo con nosotros el licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil. ¡Gracias!